Seba no me dice nada que vas que ya no te veo Seba no me dice nada que vas que ya no te veo Seba no me dice nada que vas que ya no te veo En casa es alta y es sola la pistacula de escrituras pino como tu mayura Mi corazón se me explota Cernas de salva y de solas En la vista pura descontrolas Comiendo en todo un rayo Mi corazón se me explota A vos en mi al lado Nos perdimos olvidados Y nos vamos en un lado A vos en mi al lado Nos perdimos olvidados Y nos vamos en un lado Este hombre no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Este hombre no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Este hombre no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Este hombre no me dice nada